¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Chai Online nos vamos a ver un nuevo episodio de Dead Light chicos así que nada vamos a ir donde teníamos que ir en el episodio anterior que nos habían pedido era una misión principal y más que todo eso era o sea no me acuerdo exactamente qué era lo que había que hacer pero sí me acuerdo que había que recoger algo entonces voy a poner mi ventilador para acá la verdad estoy con un calor acá en Chile le hacen muchos grados de calor muchísimo ya entonces sigamos lo importante también es agarrar cosas de valor y de vez en cuando estas herramientas que digámoslo así te pueden servir de algo aunque ya tengo una que constantemente reparar hasta que yo haga una mejor con mis propias herramientas que para eso aún falta yo creo falta 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 tengo varias cosas pero me faltan piezas de metal y me faltan otras piezas que no he encontrado todavía dentro de de mi objetivo ¿no? entonces supongo que más adelante las voy a encontrar y eso que igual he intentado buscar piezas no es que no haya... ah, activé qué tonto bueno, igual he intentado buscar piezas dentro de lo más posible que he intentado pero no siempre encontramos y el tema de los metales y el tema de ese tipo de cosas aún no aprendo muy bien así que estoy todavía en un periodo de aprendizaje mientras que jugamos la la historia principal wow, se rompió una horquilla me tengo que comprar mira, mientras que... ah, no me rompas todas las horquillas no, si esta es otra más rota, no, verga madre por favor, plata o algo interesante un cuchillo verde, eso es muy interesante entonces, ¿qué tengo aquí para votar? ehm... esto vale bastante esto es lo que menos me importa y eso va a ser entonces, las armas de distintos colores son las que definen por decirlo de alguna forma cuál es mejor o cuál es peor si es color moradito es el color que todos estamos buscando que parece que son las mejores armas no estoy seguro al habla Crane informa otro trabajito para Raiz este es un poco sucio me ha obligado a recaudar dinero de unos supervivientes a los que extorsiona haz lo que te pilla y no te alejes de él hay mucho en juego bueno, cortudo entonces, tengo que extorsionar a gente y no va a ser fácil porque ya nos hemos enfrentado contra estos tipos eh... distintos y la verdad que nunca los voy a ganar siempre nos terminan pegando o nos terminan sacando la mierda, mejor dicho entonces espero no ser perjudicado en estas batallas espero ganar las batallas es lo más importante la verdad o para mí si es importante ganarlas, ¿no? porque aún no puedo ni siquiera matar a estos zombies grandes entonces va... va a ser difícil pero bueno, eh... 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 se me entiende... wow, ok está el tipo de con radiación eh... eh... y ahí hay algo arriba si se fuera... hay bastante la verdad no es algo que... que pueda dejar botado sinceramente es mucha plata eh... no será... metal ni nada de eso pero... pero... si es mucho café y mucho café indica mucha plata ok ok, entonces vamos a... ver, no sé si salir por ahí o no la verdad que... o sea, voy a subir igual quiero ver que hay allá arriba me... me llama la atención esta no es nuestra misión principal pero... no sé me llama la atención muchísimo saber que hay arriba una persona seguramente una persona seguramente todo ha desaparecido en un abril cerrar tiempo ¿perdón? mirándome dirías que soy un hombre que ha triunfado en la vida ¿no? jajaja no te culpo pero sí FED era el dueño de casi todas las gasolineras de HANA cuando anunciaron el mundial de atletismo se subió pero se voy a botar aquí otras armas que la verdad no tienen valor moría que yo quería dinero del cielo sería igual que ganar la lotería y no fue así ¿verdad? mira a tu alrededor ¿qué te parece? Jarran era un buen lugar quizá un poco atrasado en algunos aspectos pero no vivíamos mal nuestra candidatura fue elegida al mundial me voy me voy me voy empezaron las promesas los sidranos de a pie se harían ricos y los ricos en fin los ricos se harían reyes no soy rey nuestros sueños nuestros planes desaparecieron en un abril y cerrar de ojos ya ok no solo les prometieron a los empresarios el gobierno nos dieron la cabeza de promesas a todos eres un limpiador de ventanas un mecánico un obrero el mundial te cambiara la vida tu mundo cambiara nuestro mundo ha cambiado eso esta claro echa un vistazo a tu alrededor amigo ya bueno me aburrí no voy a quedarme arriba conversando con él en serio no tengo tiempo para eso lo que menos quiero es eso la verdad estos símbolos morados uh me pegaron símbolos morados indican que eh oh oh o sea para mi símbolos morados es una indicación de buena fe o sea para mi símbolos morados no 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 prácticamente no he tenido tiempo no 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 La 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 la, entonces me voy porque la 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 la. Necesito sacarlos de ahí. Para yo poder entrar y... Y encargarme de ese objeto. Y la única forma... Wow, qué rico. La única forma es... Matándolos a poco. Me tengo que curar, me tengo que curar, chicos. Estoy con poca vida. Eh... Entonces... Voy a intentar activar esto. Hola. Vengan por acá, por favor. Hijos míos. O amigos míos, vengan, vengan. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esa es la perra... Que... Me para haciendo eso todo el rato, o sea... Esas son dos perras, son dos perras que me atacan constantemente así. Así. Entonces... Vengan. Que rapidez... Uy, qué rabia... ¡Uy, qué rabia, lo que te aplico! ¡Esta es niño! ¡Qué rabia! que podría haber agarrado y perdido curaciones, ya no quiero pensar mucho en eso porque me da un poco de rabia, porque uno pierde muchas cosas, por tratar de abrir, creo que este es el sitio, si este es el sitio, o no, si, este es el sitio, y no puedo cerrar la puerta, no, esta agua no tiene puerta, pero voy a intentar matarlo, porque... me han jodido todo el rato métalo por favor son los malditos por... tuve que matar a muchos ahora si entonces... ocho y necesito... abrir esto en serio entonces chicos, ya estamos con el tiempo, solamente voy a terminar esto y ya saben, suscríbanse al canal a la carrera, dejen like si el video, comenten abajo ahí saben que abajo me van a ver el link que dice, únete al equipo, le hacen click, los va a llegar directamente a TGN y desde ahí pueden contactarse con ellos y ver si es que quedan o no quedan con ellos si fuera el caso chicos, ya saben, lean el contrato, no lo filmen inmediatamente, asegúrense de que realmente es lo que ustedes quieren y lo que están buscando para su canal de youtube así que eso has tardado lo tuyo haz tu trabajo y rápido esta es solo la primera parada así que eso, nos vemos en el próximo episodio de Dead Light ¡Suscríbete al canal!